Las imágenes que se presentan demuestran el grave problema por el cual están pasando los moradores de la calle Atahualpa entre Azuay y Bolívar, ya que parte de esta transitada vía se encuentra prácticamente destruida. Morador del lugar nos explica los problemas que pueden ocurrir de no dar la debida reparación urgente a esta calle. Desde el primer aguacero cayó su ser hueco, después de poco a poco, ve que va lloviendo y se hace muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. No se ve en ese del día, después de ese del día tengo otro hueco allá. Y ya he denunciado al municipio, he ido a su cuquín, se llamaba por aquí mañana cuando es la entrevista. Y nadie hace caso. ¿Aproximadamente cuántas semanas o días ya tiene esto? Dos meses. ¿Ya dos meses? Claro, ya comenzó a llover de febrero, marzo o ierio. ¿Ya había algún accidente de tránsito aquí? No todavía, el otro día se ha hundido una bolqueta, pero hace dos o tres años, en la parte de allá. Ahí tendría una bolqueta, y aquí todavía 20 cosas. Ah, no, un señor, un triciclo y en ello se ha caído, ¿verdad? Con frutas. Si me trajo esa meta, como se ve el hueco de luz, todo eso, no ha pasado ningún accidente así grave, grave. Son un señor con un triciclo y se ha caído con frutas ahí. ¿Y se espera que se puedan arreglar prontamente eso? No, creo que usted, usted, acá, en la TARQ, tuvieron que cerrar la vía para que les hagan las arreglas. Ahí el problema es. También está cerrada la vía, ¿por qué? Porque no vienen a arreglar el municipio. Dejan pasar, dejan pasar el tiempo y no hacen caso. Estos hoyos en la calle Atahualpa están causando una gran preocupación para los moradores de este sector. Aún no han habido accidentes de tránsito y se espera que no los haya. Y por ello también esperan los moradores del mismo lugar que se hagan presentes las autoridades correspondientes para que les puedan solucionar de manera pronta esta situación. Gracias por ver el video.